Miren, ya hemos llegado por acá, al reservorio principal. Poquita agua, porque como no ha llovido, tenemos poquita agua. Miren. Qué bueno. Estamos aquí ya en la cima, en Winuma Alto. Un poco cansados. Estamos casi, ese cerro que ven allá, si ven, ese cerro que ven allí. ¿Dónde? Ahí. Estamos casi, casi a la altura de ese cerro. Si lo ponemos así, en línea recta, si ven, casi a la altura. Nuevamente, poquita agua. Creo que vamos a tener que hacer aquí un sistema atrapa agua. ¿Sí? Como el que vi allá, que ha hecho el ingeniero Fausto Moreno allá en Rivamba. Donde un día te invité. Bien. Saludos, cariñosos, de parte de Herman Díaz. Romántico y tropical desde este pedacito de suelo ecuatoriano. Chao. Chao. Chao.